Perdón, el periodo vacacional de nuestros niños iban a retornar a las instituciones educativas. Creo que a todos los maestros, a los directores de las instituciones educativas, a los padres de familia, no bajan la guardia, mantener siempre los protocolos de bioseguridad. Ya nos han estado explicando, igual no, esos mismos protocolos de lavado de manos, de las mascarillas. Perdón, ahorita como acabo de llegar de... Entonces hay que tratar de mantener esos protocolos de bioseguridad. El alejamiento, el distanciamiento, el lavado de manos, porque también es muy parecido el contagio de la viruela del mono con la del COVID-19. Ahora, siempre lo que quisiéramos saber es que este es un monitoreo para cada institución educativa, porque es obligación de la mujer a empezar ya a distribuir, también material, de mitad de año. Se supone que ellos ya han previsto todo esto. Por supuesto, ¿no? Entonces nosotros también hemos dado algunas órdenes a nuestros subprefectos, tanto provincial y distrital, que vayan, visiten y estén verificando tal vez en las instituciones los materiales que se están distribuyendo para cada centro educativo, para cada institución, pues, estos protocolos de bioseguridad, ¿no? ¿Cuál ha sido el reporte que le da la Policía Nacional en torno a esta larga semana de feriados y la presencia de turistas? Bien, conversábamos con el general, con el coronel, casi a finales de, pues, de fiestas patrias, donde tenemos una noticia positiva, que estas fiestas patrias se ha pasado tranquilo, no ha habido, pues, este, asaltos, digamos, una serie de antecedentes delincuenciales, como se han venido en los años anteriores. Y esto también, pues, obedece a que, pues, tiene sus grupos, ¿no? Han manejado estrategias a través de su servicio de inteligencia, de sus ternas. Inclusive, como nos comentaban, que han desbratado muchas, este, bandas delincuenciales, que tal vez ya estaban, ¿no?, ya operando para, como dice, pues, para ejecutar todas sus fechorías en estas fiestas patrias, y lo cual no se ha hecho realidad.